El despido de los médicos va a tener graves consecuencias. Es un acto increíble en plena pandemia, afirma el analista político José Dávila. Porque en primer lugar está sacando a los médicos de los hospitales, de sus lugares de trabajo donde han enfrentado ellos la pandemia, exponiendo su vida sin protección que el gobierno no les ha querido dar, curando enfermos. Decenas de ellos han muerto y ahora decenas de despedidos en un acto increíble en plena pandemia despidiendo a médicos. Entonces, los sacas de su lugar de trabajo, entonces es menos mano de obra, digámoslo, para los enfermos que llegan. El virus se ve ensanchar más, los hospitales van a estar más débiles, menos pacientes van a tener acceso a la cura. Es totalmente inexplicable. Es increíble lo que está pasando en Nicaragua y lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es de inmediato reconocer su error. Rectificar y reintegrar a todos los médicos que ha despedido, reintegrarlos ya, para que no sigan los muertos por el virus, que no sigan los casos reproduciéndose en la manera que están, mínimo, y ponerse la mano en la conciencia y ya tomar las medidas que le está pidiendo la OMS y la OPS. Dávila agrega que el despido a los médicos ha causado asombro en el mundo sobre el actuar del gobierno con dichos despidos. Y a los nicaragüenses se nos ha puesto una situación irracional, por decirlo menos, lo que está haciendo el gobierno al despedir a médicos especialistas, médicos que son los que están ayudando a contener la pandemia. Es increíble lo que estamos viviendo. El gobierno no solo no quiso enfrentar la pandemia como debía y sigue sin tomar medidas, sino que ahora la está reprimiendo y está atacando al gremio médico, que es el que tuvo el valor, la valentía y la sabiduría de tomar la batuta en esta lucha contra la pandemia. Ellos llamaron a todas las medidas que hay y el pueblo disciplinadamente lo está siguiendo. Ellos llamaron a la cuarentena, que el gobierno nunca quiso llamar. Ellos están ayudando a contener el virus y sin embargo se vino la represión contra ellos. Esto es inaudito, esto es increíble. Ya hemos visto la protesta de las Naciones Unidas, que es el organismo mundial por excelencia que cuida por el mundo entero, que ha expresado su preocupación por lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero no solo ellos, sino una serie de organismos de la salud y de derechos humanos están asombrados de lo que está pasando en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.